Como parte de la estrategia integral que se desarrolla en la capital michoacana para atender la seguridad desde una perspectiva integral que abone al fortalecimiento del tejido social desde la prevención, el Grupo de Coordinación para la Seguridad Local de Morelia analizó la construcción de un centro municipal para el tratamiento de adicciones. En sesión de trabajo encabezada por el gobernador del estado Silvano Aureoles Conejo y el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar se dio seguimiento a este proyecto que se ajusta a los lineamientos del Reglamento de Orden y Justicia Cívica del municipio. Dicho centro municipal para el tratamiento de adicciones buscaría reducir hasta acabar con el consumo de sustancias psicoactivas y con ello evitar que las personas implicadas en su uso sufran los problemas de salud sociales y familiares que esto implica. El alcalde Alfonso Martínez refirió que ya se tienen varias propuestas para la construcción del mismo y agregó que esta obra aportaría mucho a la agenda de seguridad.